¿Hay alternativas más allá de los medicamentos que pueden ayudar a reducir la inflamación de próstata? Para empezar, hay que aclarar que este video se refiere específicamente a la hiperplasia o hipertrofia benigna de próstata. Esto, en otras palabras, es un crecimiento benigno de la glándula prostática en el hombre. La parte de benigno tiene que ver con el hecho de que no hay una relación con el cáncer. Esto no significa que esta inflamación no provoque problemas. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! La próstata es una glándula masculina que se encuentra justo debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es por donde pasa la orina. La próstata es del tamaño de una nuez en los hombres jóvenes, pero aumenta de tamaño con la edad. Su inflamación presiona precisamente el conducto urinario, por lo que quienes tienen este problema tienden a necesitar ir al baño varias veces en la noche o sufrir de retención urinaria en la vejiga. Esto puede derivar en infecciones y formación de cálculos. Entre más se inflama la próstata, más presión ejerce sobre la uretra, dificultando el paso de la orina. Una obstrucción prolongada puede debilitar la vejiga y acabar lesionando los riñones. Datos de 2019 indicaban que había alrededor de 94 millones de hombres en el mundo afectados por este problema. Hay evidencia de que la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad. El análisis de tejidos en autopsias sugiere una prevalencia de alrededor de un 10% en hombres de 30 y tantos años, 20% en los hombres de 40 años, entre 50 y 60% en los de 60 años de edad y del 80 al 90% en los que tienen entre 70 y 80 años. Hay varios factores que parecen incidir en este problema. Es posible que el estrés oxidativo, la inflamación, las hormonas sexuales y algunos factores de crecimiento estén involucrados. Hay autores que han propuesto que los hombres con altos niveles de insulina y síntomas diabéticos también manifiestan hipertrofia benigna de próstata. Aunque en este video no vamos a hablar tanto de la resistencia a la insulina o la diabetes. Por otro lado, la hormona masculina testosterona puede ser convertida por una enzima llamada 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona o DHT para simplificar. Esta última se asocia precisamente con el crecimiento de la próstata. Cabe mencionar que esta DHT también se asocia con la calvicie masculina. De hecho, hay un medicamento llamado finasterida cuya función es inhibir esta enzima que transforma testosterona en DHT y potencialmente es útil para ambos temas. Más allá de un tema de medicamentos, dado que el estrés oxidativo, la inflamación y posiblemente el tema de la diabetes son factores involucrados aquí, es razonable pensar que pudiera existir intervenciones basadas en ejercicio y dieta que puedan tener un efecto favorable y medible en la prevención de este problema. Empecemos por revisar la actividad física. En este estudio se siguió por más de 7 años en promedio a más de 28.000 hombres no vegetarianos, no diabéticos y no fumadores. Se identificó que aquellos que corrían más kilómetros a la semana tenían significativamente un menor riesgo de sufrir inflamación de la próstata. Además, se identificó que aquellos que podían correr 10 kilómetros a mayor velocidad tenían también un menor riesgo de sufrir esta inflamación. Cabe mencionar que el peso de los participantes en el estudio o su índice de masa corporal no parece correlacionar fuertemente con este riesgo de sufrir inflamación de la próstata. En el extremo opuesto, estudios como este sugieren que el principal factor a abatir es el tiempo sedentario. Al analizar distintas actividades realizadas en el día, incluyendo el tiempo de ejercicio, el tiempo para relajarse siendo activo y el tiempo sedentario, más de 7 horas sedentarias al día fue el factor que más se identificó asociado con la presencia de inflamación prostática. Hemos platicado en otras ocasiones sobre la importancia de una vida activa y específicamente sobre el ejercicio a lo largo de la vida para reducir los problemas que surgen con el paso de la edad. Este parece ser un tema más en la lista de razones para romper nuestra rutina de estar sentados todo el día trabajando. Antes de proseguir, sé que a veces no te enteras cuando salen nuevos videos en el canal, con todo y que ya te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas que te llegue el nuevo boletín mensual gratuito a tu correo electrónico con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este nuevo servicio que encontrarás en la descripción del video. Y ya que estamos en esto, te recuerdo que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación y tener acceso a algunas ventajas. Si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Y qué hay con la dieta? En este estudio, aunque ya es un poco viejito, se analizó en total datos de casi 5 mil personas a quienes se hizo seguimiento por 7 años. Se identificó que una dieta baja en grasas y carnes rojas, pero rica en proteínas y verduras, podía reducir el riesgo de inflamación prostática. De hecho, de manera muy concreta, el estudio muestra datos de que la ingesta diaria de carne roja, comparado esto con la ingesta de este mismo alimento menos de una vez a la semana, aumenta más de 30% el riesgo de sufrir este problema. Otros artículos todavía más viejitos como este, sugieren que el consumo de frutas disminuyen el riesgo de esta afección, mientras que la mantequilla y la margarina lo aumentan. Otro par de estudios tan poco recientes, sugieren que el consumo de cebolla y ajo reduce el riesgo de esta afección. En este otro artículo, que tampoco es reciente y de hecho es un estudio piloto nada más, se trabajó con dos grupos de personas por 6 meses. A un grupo se le dio un placebo y al otro se le dio 15 miligramos diarios de licopeno. Resulta que al grupo control, que no se le dio nada, se le asoció con una inflamación prostática en volumen y tamaño de 24 a 27%, mientras que el grupo de quienes recibieron licopeno casi detuvo la progresión del problema. Hay estudios que dicen haber medido unos 4 miligramos de licopeno por cada 100 gramos de tomate. 100 gramos de tomate es más o menos un tomate mediano. Así que estaríamos hablando de aquí de consumir unos 3 o 4 tomates diarios. Como hemos comentado en otros videos, nuestra nutrición no radica nada más en lo que comemos de manera directa. Implica también cómo mantenemos la relación de bacterias benéficas en nuestro intestino. Y aquí también aparecen estudios que analizan si ciertos probióticos pueden ser útiles. Este estudio analiza cómo las modificaciones de la microbiota intestinal pueden influir indirectamente en la salud de la próstata mediante la activación del sistema inmunitario y la producción de citocinas proinflamatorias. Este otro estudio sugiere que una abundancia alterada de lactobacillus y acetatifactor se asocia con la promoción o inhibición de la muerte celular prostática respectivamente. Esto se espera que pueda tener una incidencia en la inflamación. Finalmente, hay revisiones de la literatura como esta que concluyen que a pesar de que no hay tantos estudios grandes y de calidad, sí hay un patrón claro. Las dietas basadas en plantas muestran ventajas en cuestión de prevención de cáncer de próstata, inflamación y hasta disfunción eréctil. O sea que sí, los probióticos correctos y las bacterias correctas en el intestino de los hombres también son importantes. Esta otra revisión de literatura concluye que una adhesión a la famosa dieta mediterránea de la que hemos platicado en otros videos como este, con énfasis en verduras, frutas, frutos secos, legumbres y pescado y al mismo tiempo una reducción en la ingesta de carne roja, puede tener un papel benéfico sobre el crecimiento prostático. En el extremo opuesto, revisiones como esta sugieren que las dietas ricas en grasa aumentan el estrés oxidativo en la próstata y eso es algo que no queremos. Así que en resumen, lo que la evidencia que te presento sugiere es Mantén una vida activa. Evita en lo posible estar sentado todos los días por más de 7 horas. Haz ejercicio de manera regular. Reduce tu ingesta de carne roja. Considera la ingesta de alimentos ricos en fibra y probióticos. Acerca tu dieta en general, lo más posible a una dieta mediterránea o basada en plantas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.